Independientemente de que desaparezca o no el CPTQ, el Ayuntamiento de Solidaridad está haciendo su propia promoción y acciones para fomentar el turismo, así lo comentó la titular del área Samaria Angulo Sala. Explicó que en las reuniones que han tenido con el sector, sobre todo con hoteleros, ven difícil que se pueda desaparecer el CPTQ, sobre todo porque Quintana Roo es un estado que vive del turismo. El CPTQ, mira, la verdad que no tenemos conocimiento, lo poco que hemos hablado y lo poco que hemos hablado también entre los sectores, tanto como la asociación de hoteles que hemos tenido ahí a comunicación, lo vemos difícil que puedan desaparecerlo porque bueno, es un ente importante de promoción turística para todo el estado, pero digo, bueno, independientemente de eso, nosotros como municipio estamos trabajando en nuestra propia promoción del destino y estamos creando fuentes y opciones para promoverlo. Por otra parte, indicó que se ha logrado un avance significativo en un año de haber tomado la administración actual y es que tan solo la dirección a su cargo dijo, se encontraba en el abandono. Y los impactos que hemos tenido en las guías turísticas y el contenido que tiene nuestro QR es importantísimo porque allá están lo que son los cenotes, opciones de gastronomía, opciones a dónde ir, también vienen temas allá de lo que se debe y no se debe de hacer en Playa del Carmen para cuidar nuestra Playa del Carmen y se la pasen bien y la disfruten los turistas y visitantes que vienen a nuestro estado, se han creado muchos eventos, nuestra quinta avenida embellecida cada vez más, obviamente, y bueno, que somos uno de los primeros destinos que el turista prefiere a nivel internacional, estamos dentro de los 10 preferibles y trabajando, trabajando, trabajando mucho también en temas de crear nuevos conceptos turísticos de la mano con las empresas que tienen estos productos turísticos, sobre todo en los lugares como un puerto de laguna, un barrio cultural que queremos crear para darle opciones a nuestro turista. El lema es muy claro y el lema de turismo, en nuestro destino está el renovar. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.